Soy un tipo de paz. No, no, no. Yo vi que te chicaneó huevos duros. No, 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 no. Eso no. No seas mal. Ah, Twitter. Claro, X. No, bueno, no, pará. Hizo una reflexión, hizo una reflexión respecto de, bueno, obviamente la noticia del día, de la madrugada. Sí. Sobre el triunfo de Donald Trump. Ajá. Que... ¿Vos hiciste la reflexión? Claro, yo hice una reflexión diciendo... De un viaje que hiciste. Claro, usted sabe, estuve hace un mes y medio en Washington. Una de la casta, si querés, todo empleado público. Vi el debate en el bar más... En biológico. ...caracterizado de Washington, el bar Ágora. Sí. En Georgetown, todo. Imaginate una cosa. Y cuando vi el debate, dije, esto... Está terminado. No sé cómo va a resultar. No, no sé cómo va. Me parece que va para el lado de Trump. Cuando dice, la mató, la mató. Igual acordate que vimos acá el debate entre... ¿Te acordás esa noche? Pensamos todo lo contrario de lo que pasó, ¿verdad? Dijimos, ya está. Había un amigo nuestro que estaba así, con la cabeza baja, pensando que está el olvidado y hoy es funcionario público y ganó y qué sé yo. Sí, sí, me había olvidado. ¿Te acordás? Había dos funcionarios públicos. Había dos, pero uno estaba así. Sí. Porque parecía en el debate que Massa lo había... Bueno, no importa. Digo, y la reflexión que hice justamente es esa. Digo, mirá, recorrí Washington Post, estuve en la agencia Reuters, estuve en el centro Pew. Estuviste en la calle. En lugar de... Estuve en la calle. Me parece que no, que la cosa está pasando por otro lado. En Washington, no en Montana. Qué bueno que traigás esto. Bueno, y lo comenté y dije, ¿cuánto para aprender? Porque nos vendían la elección más reñida de la historia y se liquidó en cinco minutos. ¿Puedo leer tu tweet? Hace un mes y medio estuve en Washington durante el debate de Trump-Harris. Las señales que recogían de Washington Post, la agencia Reuters, sobre todo el centro de investigación Pew, de ninguna manera apuntaban a la elección más pareja de la historia. Creo que ni ellos querían ver que Trump se encaminaba un triunfo cómodo, contundente, muchas lecciones por aprender. Te contesta Real, yo lo sabía antes, pero no se los dije. Periodismo con el diario del lunes. Como que te chicañé un poco. Está calentito. Está bien. Está calentito porque se le caen todos los... Un beso a Jorge. Te felicito, Jorge. Menos mal que con el diario del viernes no le dijiste que se baje. Abrazo. Bien, se la pusiste en el ángulo y lo dejaste en Ocauxi. Son cosas de las redes. Lo quiero. Pongámoslo en su lugar. Son chicanas. Igual es. Bájate, Camala. Ese es un tema, Claudito, que tenemos que ver cómo nos comemos la curva. Yo los escuchaba todos hoy. Los periodistas, los analistas, los encuestadores, vemos una realidad paralela todo el tiempo. Aún con los hechos ahora, esta mañana era todo una explicación. No, no, bueno. Acá lo que está pasando... La gente no entiende. La gente vota mal. Claro, claro. Sí, sí, sí. No podemos tolerar que hace un pensamiento distinto. Lo que pasa es que nosotros no vemos. Los encuestadores te lo dicen y es cada día más difícil interpretar la opinión pública. Pero las encuestas las venden igual y cobran un montón de guita y van a la tele a decir que vamos por acá, vamos por allá y todos equivocados. Y es lo que menos me preocupa. Me preocupa nuestro gremio... Total. Pero nuestro gremio se alimenta la encuesta. Pero nuestro gremio se alimenta la encuesta. No, pero análisis... No, está bien. Hacemos mal. Pero un poquito análisis político, percepción, caminar la calle, ver que no es solo lo que dice Washington Post la cosa. Sí, pero... Entrar, ver caras. Digo, en Argentina o como vos que estuviste allá. No, es lo mismo. Porque la gente estaba preocupada por la inflación, como dijiste vos. Mirá, en una de esas reuniones me decían la inflación más alta, vos le dijiste el número fue de 9% en un promedio. Dice, el promedio. Anual. Para la gente. Anual. Anual para el número de ellos. Dice, para la gente. La del bolsillo, la de la nafta, del supermercado. Fue arriba del 20. No pasaba desde el gobierno de Jimmy Carter. Mucho voto por el tema de la inflación. Nelson le dice voto nafta. Claro, está bien. O voto taxi. Comparto. Es eso. Ellos no saben vivir con inflación. Para ellos 10% de inflación es como una hiper para nosotros. Dijeron, vamos a cambiar. Muchachos, hay una tienda que si ustedes conocen todos alguna vez viajaron a Estados Unidos nacional que es Dollar Tree. Sí, claro. El árbol del dólar todo por un dólar. Claro. El año pasado aumentó a un dólar 25. Es una locura. Es una locura. Pero aparte es histórico como cuando acá era todo por 2 pesos después eran 25 pesos. Y después hay otro voto que es el voto latino trabajador pobre. Claro. Y se votó a Trump porque quiere mano dura con la inmigración. Son latinos enojados con los latinos. Son cubanos. Guerra de pobre contra pobre. Bueno, pero está bien, claro. Que dicen no entren más. Yo ya entré. No, ¿qué latinos son? Son venezolanos que se escaparon del chavismo. Cubanos. Son cubanos que se escaparon de los castros. Maltecos salvadoreños. Que se fueron de las maras y que no daban más. Y mexicanos que no quieren saber. Claro. Y flaco dice yo me fui de ese progresismo kirchnerista, ¿no? Claro, pero es así. Eso no lo ven los diarios así tan... Bueno, por eso nosotros tenemos la obligación de verlo, creo, chicos. Un analista puede en su ego decir, bueno, yo creo que acá y bueno, y despliega su... su soberbia. Nosotros vivimos de los hechos. No podemos negar los hechos. Esos analistas no caminan la calle. Ese es el problema que tienen. No, pero eso no tiene la obligación. Nosotros sí. Bueno, sí. La mayoría de los periodistas tampoco caminan la calle. Bueno, pero tienen otros intereses. Está bien. No, no, no. No, no. No, no. Alguno puede ser, Ari. Alguno puede ser, pero yo estoy más con Johnny. Hay mucho... Esa estupidez más que interesa. Claro, ¿no? Y tema, no puedo equivocarme. Yo tengo razón. Acá es así. Y además, 68 millones de votos. ¿Vos podés creer que el tipo está bien? Es malo. La locura. Es soberbio. Esa es otra guita. 68 millones de votos. Claro. Algo pasó. Había 7 swing stakes. Ganó los 7. Ganó todo. Ganó todo. Yo no. Ganó. Es todo clave, digamos. Claro. Ganó todas las gobernaciones. Vermont, New Hampshire, Virginia, las dos cámaras. Missouri, Utah, Dakota del Norte, Montana. Maneja todo, ¿no? Corte Suprema. 27 estados republicanos, más la mayoría total del Senado, más la Corte Suprema. Se los digo ahora, esto es lo que va a pasar el año que viene en la Argentina. Vamos a manejar todos nosotros. Como Trump, los libertarios. Cuidado. Hagámonos amigos de Dani, porque... Vamos a manejar todos nosotros el año que viene. Como bien dijo Carlos Rucauf, 60% yo creo que estamos bien. No, 60%. Yo creo que arrasamos el año que viene. Muy interesante, Carlos. Y después, lo quiero ver llorar, ¿eh? Lo quiero ver llorar a todos. Igual para... Acuérdate que en la legislativa la gente le factura a los gobiernos. Ahí vamos a otra cosa. La suma del poder público, a mí personalmente, no me gusta nunca. Yo estoy también hoy... No vas a casa. No quiero chupar a la media, pero él lo escuchaba al conductor que decía, ojo, está bien. No euforia. No euforia. Vamos por todo. Ya sabemos cómo terminó. Vamos por todo. Es interesante lo que dijo Rucauf. Los peores son los amigos. Si del otro lado está Cristina, estás polarizando y estás haciendo un balotaje. Yo le diría a Miley, no sirve tampoco eso. Disfrutalo. En ese mismo viaje, bueno, que si sirvió una percepción, creo que puede servir la otra. No queremos escuchar la palabra Cristina. No la agiten. No, porque viste, la usan. Entonces entre Cristina y yo... No queremos ni que la suban a la mesa. ¿Quién dice eso? Factores de poder muy importantes en el gobierno, en oficina del gobierno. Pero el gobierno la agita, el gobierno. Bueno, por eso. Es un error. El ley todo el tiempo la sube. Desde el punto de vista a los mercados, es un error. Claro, o sea, acá... Porque es la... Ya vimos con Macri. Busca uno opositor. No querés. Vos hablás del... Está bien. No queremos que jueguen... No se muestra la soga en la Casa del Orcado. Es que no hay opositor presentable. No hay un opositor con el cual... Elegí a otro. Bueno, y además vos... Peleate con Victoria Villarruel. Yo sé. Sí, sí. Pero Cristina no se la nombra. No está, no existe, no existió. No vuelvas a jugar. La jugada de Victoria Villarruel era muy buena. Yo dije exactamente cuando fue... Eso lo dije cuando fue la primera pelea. La fotito. Qué bien eso. Peleense entre ustedes que es más divertido y hagan un 1-2 y saquen a Cristina del Medio. Era una gran jugada política esa. Se tienen que volver a pelear. Milay Villarruel. Es mucho mejor que la pelea con Cristina. Viste, uno no sabe. Cuando revolvés la olla, se te cae un tomate. La gente no es tan manipulable. O sea, si no te gusta este gobierno van a votar a Cristina, a Juan Pelota. Y van a votar la lista en contra de este gobierno. ¿Quién va a votar a Cristina? Ah, bueno, 20, 30% de los generistas. Yo no llegué a hablar de votos. Lo que te digo es los mercados. Organismos internacionales de crédito con sede en Washington. Estuve en dos. Por ejemplo, para tener un panorama, te dicen, mirá, acá es fácil. No queremos saber más nada. No queremos ni que está en la conversación pública. Nada. ¿Cómo se le burlan a los artistas los chicos de Milay? Se le cagan de risa a los Avengers, a Scarlett Johansson, al de Nespresso, ¿cómo se llama? Al de Nespresso. A todos los actores que se llamaban a votar a Kamala, los están volviendo locos. Los están volviendo. Otro tema son los actores. Yo me hago cargo de que los peristas no la vemos, los 50 años tampoco. Los actores. ¿Para qué piedras? Pero lo que pasa es que los actores, muchos son progresistas por definición. No, pero ellos se creen que porque actúren una película y son queridos por una película, te pueden decir a quién tenés que votar. Lo están volviendo loco a Mark Ruffalo. Mark Ruffalo es el actor de Hulk, para quien no lo conoce. El brazo. Un fenómeno. Bueno, eso también. No sé qué influencia político. Distinguir un poquito, viste, si mirá. Igual está bien que cada uno... Cada uno que... No, está bien. Pensá que gente, Ari, el actor que labura de decir palabras de otro. Entonces, no sé dónde sacan... No, pero en serio, posta, pará. Tiene que ser un intérprete y si es un buen intérprete tiene que hacerte creer en su voz y en su gestualidad un personaje. Sí, un mentiroso. No, bola, en serio. Nadie le cree. Bueno, ya estamos muy lejos nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscar la realidad. Ellos te hacen ficción. Te pueden vender un montón de cosas. Una actriz que te vende una crema y a lo mejor tu mujer dice che, yo quiero comprar la crema para quedar como la actriz. Es una influencer de alguna manera. Sí, total. Que te diga, tenés que votar a tal... Ahí llegaba. Bueno, por eso nosotros le vamos dando entidad política a gente que por ahí es famosa, qué sé yo, nada, muy querida. Hay cada carita hoy en la tele todo horrible. Sí, claro, está muerto. Sin nombre, sin nombre. Está muerto, ¿no? El periodista que jugaba... El que pifió por Schwarzenegger también. Se quieren morir. Bueno, ¿se bajó Kamala o no? Un beso. No escuchamos a Kamala igual ayer. Bájate Kamala, bajate Kamala. Me hacía acordar a ciertos directores técnicos que cuando terminan los partidos de todos los clubes antes que venga el chiste. ¿Viste que no hablan? Se suspendió la conferencia. Sí, sí. No hubo conferencia de Kamala. Claudio, ¿dónde está Cristina? ¿Cristina? No pongas ese silencio. Bueno, ayer estaba en Avellaneda tratando de romperle ahí un poco la historia a Ferraresi. Está en esa. Cosa chiquita, a mi gusto. Está en otra agenda. Kicillof recién tuiteando felicito a Cristina. Cristina Pérez. Están en otra. ¿Por qué te cargaste a Cristina Pérez? Quería saber, boludo. No Cristina Kirchner. No, muy bien, muy bien. Estamos hablando de política, no de nosotros. El rasgo que tenés. No, no, no. Estábamos hablando de política. Yo también. Y recién hablábamos de Cristina Kirchner. Yo también. Hablábamos de eso. Bueno, bueno, bueno. Dame context. ¿Y Cristina Pérez? Cristinita Pérez está, no, no, la tenemos de viaje. Está haciendo un trabajo en Mendoza. Qué mujer hermosa. Preciosa, inteligente. Con tu ayer. Buena compañera. Vamos a cargar a Pérez. Buena compañera. En algún momento no lo vamos a cargar. Y ya vuelve. A mí me amenazó. Sí, mañana la tienen acá. Hoy es la rueda de auxilio. Beso. Chau, chicos. Chau.